Está buscando una casa que no tenga vecino en la parte de atrás, esa se la tengo, fíjense, me encuentro en una calle ciega, lo que se conoce aquí como un cul-de-sac en el área de la Florida Central y estas casas que se están construyendo en esta comunidad no tienen vecinos en la parte de atrás y tienen la ventaja de que se encuentran en una calle ciega, así que tiene poco tránsito vehicular ideal para los niños, para los más pequeños de la casa, para que puedan jugar tranquilamente. Vamos a tener un seminario este 20 de julio aquí y yo quiero invitarlo para que usted se venga con toda su familia, va a estar el Lender, va a estar el Builder y vamos a estar nosotros y le vamos a ayudar en todo el proceso, todo lo que usted necesita para que usted pueda comprar su casa y hacer realidad el sueño americano. El seminario es este 20 de julio y lo único que usted necesita es enviarnos a través de WhatsApp al 321-977-2024 su nombre, su apellido y su correo electrónico y automáticamente los vamos a registrar. El Builder está ofreciendo pagar $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre y adicionalmente le van a dar un interés bajísimo de 4.99% fijo por 30 años. Regístrate al seminario, es este 20 de julio aquí en el área de Davenport, pero vamos a vender casas en toda la Florida Central. Te esperamos. ¡Gracias!